La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste día Y hoy quiero borrarla de mi ser La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla de mi ser ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Y hoy quiero borrarla de mi ser La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla porque... ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquí a la mañana Con el recuerdo de tu traición Por qué te fuiste sin regresar? Oh, 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 oh Amor, amor Nació de ti, nació de ti, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, nació de mí Me lo esperamos todos Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, nació de ti Nació de ti, nació de ti, nació de ti, nació de tianezca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.